Todo empezó cuando hicimos un par de combinaciones en subte y llegamos a Burger King, que está prácticamente enfrente de la rural. Quisimos hacer un pedido literario cambiando nuestros nombres, ya que no solemos ir ahí así que no nos conocen, por nombres de protagonistas de libros. Una de mis amigas eligió Marfil, de Marfil. Otra de mis amigas eligió Raquel, de otra vez de mi mentona. Y yo elegí Leij, o como yo le digo, Lija, de Heist, o bueno, ya sé que se dice Heist, pero yo argentinizo todo. A ella se los tomaron muy bien los pedidos, a mí me escribieron Lijis, y me llamaron como Liji. Me preguntó entonces cuál era mi nombre, y yo le dije Leij, y se me quedó mirando y me dice Laira. Y yo tipo, Leij, con G. Y tenía Lijis al parecer, no sé de dónde salió. O sea, sabía que era una prueba de fuego, porque muy complicado el nombre, muy poco común. O sea, Raquel y bueno, Marfil, pone L que son más comunes, pero... Leijis claramente, no, pero yo quería intentar, ¿vieron? Así que, bueno, valeo sal, pero fue divertido igual. Y también vimos un lugar que estaban contando una historia, no estoy muy segura. Algunos niños, hay muchos lugares así. Y, a su vez, en ese lugar, había como para hacer manualidades. Yo no estoy muy segura de qué, porque pasábamos medio por ahí. Y también había una estampita de Vita. ¡Qué lindo! Quiero visitar a la mamá de Galicia. ¡Ay, Vita Perón! Ahora, partes que me llamaron la atención de la experiencia del libro. Había una que era de juegos. Yo quiero jugar. Yo estaba así de que, oh my God, tenemos que entrar ahí. Pero obviamente no había tiempo, solo para libros. Había una que era como una especie de mural que igual ya estaba súper lleno. Preguntamos para poder escribir ahí, pero no nos dejaron porque ya no había espacio directamente. Capaz en las letras que había en negro, pero ya estaban re escritas. Así que era medio misión imposible. Había un lugar que es, ni bien de entrar, si no me confundo, al pabellón azul. O si no, no sé, azul me parece. Que estaba un señor contando una historia también a un grupo de gente. Y al lado había unos dinosaurios que se movían. Y era como, guau, me gusta mucho. No sé qué tiene que ver, pero mucho estilo. ¡Ay! Tienen dinosaurios que se mueven la p***. Creo que eso. Que me llamó la atención y está bueno también si se quieren sacar una foto ahí. Y bien entran, lo encuentran. Después más cerca está Cúspide y al costado un lugar de furbo. No sé por qué. Algo gracioso de cuando me dieron el sticker fue que, claro, la chica estaba así de que, bueno, acá tienen The Boulevard. Acá tienen The Haze. Decía Aloe Flair. Acá tienen de Harry Potter, de Slytherin, de Gryffindor, de las casas. Acá tienen de Percy Jackson. Esto no parece de Percy Jackson. Es de a través de mi ventana. O sea, vean que ahí está el borro de bruja. El, bueno, el coso este, no sé cómo se llama, de Dios griego. Y dice Dios griego como si fuera la clave de Wi-Fi. Explíquenme dónde vio Percy Jackson acá. O sea, claramente, o no es fan de Percy Jackson o no es fan de a través de mi ventana. O no es fan de nada porque, no sé, depende mucho de quién te dé los stickers. Pero igual son muy lindos. Así que aunque no sea fan de a través de mi ventana, no tengo igual. Lo puedo subastar. Podría ser un sorteo y me vuelvo rica. También había algunos puestos de arte así medio random. Había uno en el que te podía llevar muestras gratis que estaba muy lindo. Y en el costado tenía unos nenitos que literalmente me medía. Que era casi igual a mi estatura. A ellos. Y para coronar la cereza del pastel. La frutilla del pastel. Bueno, eso fue muy neutro. Y para coronar la frutilla de la torta. A nuestro... Ah, no, esperen. Bueno, es que les quería mostrar algunos posters que vi. Había unos de Disney que estaban muy lindos. De red. También uno de Anna de Green Gables. No sé si vieron la serie. También tienen libros. Y quedó hermoso, por cierto. Había un lugar también de medio de gaturro. Donde se podía sacar una foto. Que obviamente lo hice porque estaba muy bueno. Ahora sí. Para coronar la frutilla de la torta. Vimos a un famoso. Estábamos pasando por una de tantas radios. Que por cierto eso está bueno. Porque hay mucha gente que se quedaba a escucharlas. Y escuchamos que alguien dice... ¿Es la reta? Representación gráfica de lo que nosotros hicimos. ¿Cómo? Justo lo enganchamos cuando estaba cerrando un programa de radio al que lo habían invitado para hacerlo en la entrevista. Y dijo que capaz nos sacábamos una foto con él. Así que, ojito, ¿eh? La reta. Así fue. Sí, señor. O sea, lo que menos nos esperábamos. Fue muy random toda esa experiencia. Encima después fuimos a tomar un cafecito. Como para volver a la carga. Y nos lo encontramos también a él cruzando por ahí. No sé si nosotros éramos los stalkers o él de nosotros. No sé. Pero fue bastante random y divertido. Encima justo lo enganchamos para sacarnos la foto antes de que todos se le avalancharan. Pobre. Dentro de todo, no fue tan mal. O sea, más allá de lo que uno piensa en los partidos políticos. O sea, ¿conociste un famoso en la feria del libro? Random. Ya está. Ya me tengo dos libros. Una foto con un famoso. Ya me hizo el día la feria del libro. O sea, solo fui por cinco horas. Pero me hizo el día.